Y, tan solo una confesión, la gente se preguntaba Si uno de los contrarios era gallo o gallina Y yo que los contabraba, nadie me llena de asombro Nadie lo que no lograba, no traería lo que pasaba Si era gallo o gallina, la gente se preguntaba Si un minuto al pasado ahí, tan solo una po为 Si uno de los contrarios era gallina Y yo que los contrarios era gallina, la gente se preguntaba Si uno de los contrarios era gallina, la gente se Waar va a ser gallina Y yo que los contrarios era gallina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!